Desde Oprah Winfrey, que posee un lujoso jardín que atiende a sus necesidades dietéticas específicas, hasta Rihanna, con una de las mayores marcas de moda del mundo, pasando por Beyoncé, que posee una casa con un récord histórico en Estados Unidos. Estas son algunas de las mujeres que viven a lo grande, entre las élites más altas del mundo. Poner las cuentas bancarias de estas mujeres al lado del PIB de tu país te hará pensar que estás viendo un sketch en el que tu país es el chiste. Así que empecemos este vídeo riéndonos a carcajadas y empecemos por la más rica de ellas, Oprah Winfrey. Con un patrimonio neto de 2.800 millones de dólares, Oprah Winfrey es la mujer negra más rica del mundo y en el corazón del imperio inmobiliario de Oprah se encuentra la Tierra Prometida, su residencia principal en Montecito, California. Esta finca de 100 millones de dólares se extiende sobre 43 acres de uno de los terrenos más codiciados del país. Con sus seis dormitorios, 14 cuartos de baño y 10 chimeneas, sólo la casa principal ocupa 23.000 metros cuadrados de pura elegancia. Los terrenos cuentan con un huerto frutal, una pista ecuestre y jardines que Oprah considera su refugio personal. Aquí encuentra consuelo en la belleza de su entorno, un lujo que trasciende la mera opulencia. Pero la tierra prometida es sólo el principio. La afinidad de Oprah por los bienes inmuebles la ha llevado a adquirir propiedades que se extienden por todo Estados Unidos. Desde una granja situada en la ladera de un volcán en Maui hasta un refugio de esquí en Telluride, Colorado, cada propiedad cuenta la historia de una mujer que no sólo compra casas, sino que crea experiencias. Su propiedad de Maui no es sólo una casa, es una granja totalmente funcional, que proporciona 45 kilos de productos a la semana, un símbolo de autosuficiencia y un guiño a la vida sostenible. En Telluride, la casa de Oprah, valorada en 14 millones de dólares, es más que una escapada invernal. Es un santuario con spa privado y una bodega que rivaliza con las mejores del mundo. Apodada la Mina de Vino, esta bodega es una maravilla subterránea de 18 metros de largo que alberga 1.600 botellas de los mejores vinos, a las que se accede mediante un antiguo carro de mina. La experiencia de seleccionar una botella va acompañada del crujido de la madera y el goteo del agua, lo que la convierte en un viaje tanto sensorial como visual. Las inversiones inmobiliarias de Oprah no se limitan al disfrute personal, sino que son un inteligente movimiento empresarial. Su propiedad en California, un rancho de caballos que adquirió por 28.805.000 dólares, es un buen ejemplo. Aunque a ella no le interesen las actividades secuestres, el valor del terreno en un barrio compartido con famosos como Ellen DeGeneres y Drew Barrymore es innegable. Esta compra refleja el agudo ojo de Oprah para el potencial y su comprensión del mercado. Sus propiedades también sirven como telón de fondo para sus esfuerzos filantrópicos. La Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls de Sudáfrica se levanta en un terreno que Oprah transformó de sueño en realidad. Esta inversión de 40 millones de dólares es más que una escuela. Es un compromiso con el futuro de las jóvenes, un lugar donde pueden aprender, crecer y convertirse en líderes por derecho propio. A la vanguardia de la labor benéfica de Oprah, se encuentra la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls de Sudáfrica. Esta institución de 40 millones de dólares es un faro de esperanza y un símbolo de la dedicación de Oprah a la educación y la capacitación. Inaugurada en 2007, la academia ofrece un entorno educativo enriquecedor a niñas que han demostrado ser muy prometedoras a pesar de su difícil situación. Aquí se materializa la visión de Oprah de formar a futuras líderes, dotando a estas jóvenes de las habilidades y la confianza necesarias para perseguir sus sueños y marcar la diferencia en el mundo. Pero la filantropía de Oprah va mucho más allá de las puertas de su academia. Su fundación benéfica, The Oprah Winfrey Charitable Foundation, ha donado la asombrosa cifra de 400 millones de dólares a diversas causas. Esto incluye servir 75 millones de comidas a los necesitados y proporcionar educación a más de 72.000 personas. La Red de Ángeles de Oprah, creada en 1998, ha desempeñado un papel decisivo en la ayuda a víctimas de catástrofes, reconstruyendo comunidades devastadas por huracanes e inundaciones en Estados Unidos. Isabel dos Santos. Con un patrimonio neto de 2.000 millones de dólares, Isabel dos Santos es la segunda mujer negra más rica del mundo, hija mayor del expresidente de Angola. José Eduardo dos Santos lleva mucho tiempo asociada a un estilo de vida extravagante con el que muchos solo pueden soñar. Su cartera de bienes inmuebles y propiedades en todo el mundo es testimonio de su inmensa riqueza, que en su apogeo la situó como la mujer más rica de África. En el centro de la colección de propiedades de Isabel se encuentra su impresionante residencia en el acomodado y exclusivo distrito de Kensington, en Londres, Inglaterra. Esta propiedad, valorada en 13 millones de libras, es un símbolo de su fastuoso estilo de vida. La mansión, que cuenta con múltiples dormitorios, un jardín privado e interiores adornados con los mejores materiales, está enclavada entre las casas de diplomáticos y magnates internacionales. Es un mundo aparte de las luchas cotidianas del pueblo angoleño, cuyo país ocupa un lugar bajo en el índice de desarrollo humano, a pesar de su enorme riqueza petrolera. Lisboa, Portugal, es otro terreno de juego para las aventuras inmobiliarias de Isabel. Aquí posee un lujoso apartamento en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad, donde el río Tajo sirve de sereno telón de fondo a su opulenta morada. La propiedad, caracterizada por su arquitectura moderna y sus acabados de alta gama, refleja el gusto de Isabel por el lujo contemporáneo y su conexión con Portugal, país que ha desempeñado un papel importante en su imperio empresarial. Mónaco, el patio de recreo de los ricos y famosos, es también el hogar de una de las posesiones más preciadas de Isabel dos Santos. Su residencia de Monte Carlo destila extravagancia, con vistas panorámicas al Mediterráneo y acceso a la exclusiva escena social del Principado. La propiedad, a menudo asociada con eventos de alto nivel y un estilo de vida lujoso, es un complemento apropiado a la colección de casas de Isabel. Quizá la más emblemática de sus propiedades sea su lujosa residencia de Dubái, situada en una isla artificial con forma de caballito de mar. Esta maravilla arquitectónica forma parte del emblemático complejo World Islands, un conjunto de islas privadas diseñadas para imitar un mapamundi. La residencia de Isabel es una muestra de su riqueza y estatus, con playas privadas, interiores a medida y una privacidad sin igual. Es un santuario donde puede retirarse de la mirada pública, rodeada de la opulencia que caracteriza a Dubái. Más allá de Angola, Isabel dos Santos amplió su radio de acción a Portugal, un país con lazos históricos con su patria. Sus inversiones en la nación europea eran cuantiosas e incluían importantes participaciones en algunas de las mayores empresas portuguesas. En particular, poseía acciones del banco BPI, uno de los mayores bancos del país, y del gigante de las telecomunicaciones NOS SGPS. Estas inversiones no eran meras operaciones financieras, sino puntos de apoyo estratégicos que le daban influencia en sectores clave de la economía portuguesa. Rihanna Con un patrimonio de 1.400 millones de dólares, Rihanna, nacida Robin Rihanna Fenty, no sólo ha cautivado al mundo con su voz, sino que también ha dejado una huella formidable en el ámbito inmobiliario. Su cartera de propiedades es tan diversa e impresionante como su discografía musical, y muestra una inclinación por el lujo y un ojo para la inversión que la han llevado a adquirir algunas de las direcciones más envidiables de todo el mundo. Empecemos por la costa oeste, donde la ciudad de Los Ángeles ha sido testigo directo de la destreza inmobiliaria de Rihanna. En el corazón de Hollywood Hills, fue propietaria de una mansión palaciega que era el epítome del lujo, con 3.000 metros cuadrados de espacio habitable, una sala de cine y un gimnasio ultramoderno. Esta fortaleza no era sólo una casa, sino un testimonio de su éxito, que vendió por 2 millones de dólares más que el precio de compra, una clara muestra de su perspicacia para los negocios. Pero las aventuras inmobiliarias de Rihanna no se limitan a Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, su astucia inversora se hace evidente en Barbados, su tierra natal. Aquí ha comprado una propiedad frente al mar, que es nada menos que un paraíso tropical. La villa de cinco dormitorios, conocida como One Sandy Lane, es un santuario de opulencia con playa privada, piscina infinita y un servicio de conserjería 24 horas que satisface todos los caprichos. ¿Y el precio? 22 millones de dólares. Pero para Rihanna es un pedazo de paraíso, un refugio donde tomar el sol caribeño lejos de la mirada pública. De vuelta a Estados Unidos, la cartera inmobiliaria de Rihanna se extiende a las bulliciosas calles de Nueva York. En el exclusivo barrio de Tribeca, ha alquilado un ático cuyo alquiler mensual haría llorar a la mayoría de la gente. La friolera de 50.000 dólares. Esta lujosa morada cuenta con una terraza envolvente de 25.000 metros cuadrados que ofrece vistas panorámicas de la ciudad que nunca duerme. Es una residencia digna de la realeza de la música, con una cocina de chef, una suite principal con un vestidor lo bastante grande como para albergar su amplio guardarropa y una sala multimedia para proyecciones privadas. La costa oeste vuelve a llamarla, esta vez en forma de una finca de inspiración mediterránea en Pacific Palisades. Esta mansión de siete dormitorios y nueve cuartos de baño es una fortaleza de la intimidad, rodeada de exuberante vegetación y equipada con lo último en seguridad. Con elementos como un solarium, un jardín de 2.000 metros cuadrados y una piscina que es una maravilla en sí misma, esta propiedad es un testimonio del amor de Rihanna por la grandeza y su condición de icono mundial. Rihanna, que no rehúye lo extravagante, también saltó a los titulares con la compra de un piso entero en el rascacielos The Century, un prestigioso edificio de Los Ángeles. Esta adquisición le costó la friolera de 15 millones de dólares, asegurándose un espacio que ofrece unas vistas impresionantes, un ascensor privado y comodidades que rivalizan con las de un resort de cinco estrellas. El edificio en sí es un faro de lujo, con una piscina de 15 metros, un gimnasio e incluso una bodega privada para cada residente. Las inversiones inmobiliarias de Rihanna son un reflejo de su viaje de niña isleña a superestrella mundial. Cada propiedad cuenta una historia de su evolución, sus triunfos y su gusto por las cosas buenas de la vida. Su cartera no es solo una colección de casas, sino una serie de inversiones estratégicas que han hecho crecer su riqueza exponencialmente. Mientras sigue expandiendo su imperio, una cosa es segura. Las empresas inmobiliarias de Rihanna son tan innovadoras como su música y dibujan el retrato de una mujer que vive la vida a su manera en el regazo del lujo. Gina Kenyatta. La primera primera dama de Kenia figura en esta lista con un patrimonio neto de mil millones de dólares a su nombre. Obviamente, es la esposa del expresidente de Kenia y la madre del actual presidente del país. Causó un gran impacto como regalo a la nación y fue apodada Mama N'Gina, que significa madre de la nación. A menudo se implicó en diversos proyectos de desarrollo comunitario. Como muchas otras mujeres de esta lista, se ha aventurado en diferentes negocios y desempeña un papel vital en la mayoría de ellos. En el sector bancario, ella y su familia tienen una participación importante en NCBA Group, uno de los mayores bancos privados de Kenia. El banco es el tercero por valor de activos. Su familia también es accionista de una de las cadenas hoteleras más populares de Kenia, Heritage Group of Hotels. La empresa se ha hecho un nombre en sus más de 20 años de servicio a 2,5 millones de huéspedes y subiendo. Además de poseer participaciones en hoteles y un banco, también tiene participaciones en Brookside Dairies, una empresa de transformación de productos lácteos de Kenia. N'Gina y su familia poseen el 50% de la empresa. En 2019, la empresa ya controlaba el 45% del mercado lácteo del país. El sector energético no queda fuera de su cartera. En 2013, Kenia Power la incluyó en su lista de mayores inversores individuales. Posee 2,2 millones de acciones de la empresa, lo que la convierte en accionista minoritaria. Como revelaron los papeles de Pandora en 2021, la familia sigue teniendo varios activos en el extranjero, incluida una empresa con 30 millones de dólares en acciones y bonos. La familia también consiguió adquirir MediaMax, una de las mayores empresas de medios de comunicación de Kenia, a su propietario. La empresa posee activos como una emisora de radio, Cameme FM, entre otros. Se dice que esta mujer de 90 años posee participaciones en casi la mitad de las multinacionales de distintos sectores de su país. Entre estos sectores figuran el inmobiliario, el bancario, el manufacturero y el agrícola, que ya he mencionado anteriormente. Foloruncho Alaquilla Con un patrimonio de mil millones de dólares, Foloruncho Alaquilla es la quinta mujer negra más rica del mundo. La ambición y el empuje de Alaquilla la llevaron al prestigioso First National Bank de Chicago, donde asumió el cargo de secretaria ejecutiva del director general. No era una hazaña menor. Era un puesto que la situaba en el centro de la toma de decisiones y la estrategia del sector bancario. El siguiente salto de Alaquilla fue al International Merchant Bank of Nigeria, donde lograría un hito importante en su carrera. Fue nombrada jefa del Departamento de Asuntos Corporativos, un puesto que la situó en los escalones superiores de la empresa. Este puesto no era solo un trabajo. Era una declaración, un testimonio de sus capacidades y del respeto que inspiraba en el mundo empresarial. Como jefa de asuntos corporativos, Alaquilla era responsable de gestionar la imagen y la comunicación del banco. La piedra angular del imperio empresarial de Alaquilla es su incursión en la industria petrolera. A principios de los 90 hizo un movimiento estratégico que redefiniría su carrera y su patrimonio. La empresa de Alaquilla, Fanfa Oil Limited, adquirió una licencia de prospección petrolífera para un bloque en el yacimiento de Akbami, uno de los más prolíficos de Nigeria en alta mar. El éxito de Fanfa Oil cambió las reglas del juego, no solo para Alaquilla, sino para toda la industria petrolera nigeriana. El triunfo de Alaquilla en el negocio petrolífero es un relato de ruptura de barreras y redefinición de lo que es posible para los empresarios africanos. Más allá del sector petrolero, la cartera de inversiones de Alaquilla es diversa y abarca los sectores inmobiliario, de la moda y de la imprenta. Su patrimonio inmobiliario es impresionante, con propiedades en Nigeria y en el extranjero. Estas inversiones no son meros activos en un balance, son símbolos de su astucia empresarial y su comprensión del valor de los bienes inmuebles de primera calidad. En la industria de la moda, la repercusión de Alaquilla es igualmente significativa. Fundó Supreme Stitches, una marca de moda nigeriana de primera calidad dirigida a la élite. La marca se convirtió rápidamente en un nombre familiar, conocido por sus exquisitos diseños y su impecable artesanía. Supreme Stitches, ahora conocida como Rose of Sharon House of Fashion, era algo más que un negocio. Era una declaración cultural y un escaparate del talento nigeriano en el ámbito de la alta costura. Las aventuras de Alaquilla se extienden también al sector de la impresión, donde fundó Digital Reality Prints Limited. Esta empresa está a la vanguardia de la tecnología de impresión y ofrece servicios que van desde la impresión digital al diseño gráfico. Digital Reality Prints Limited es un reflejo del compromiso de Alaquilla con la innovación y su creencia en el potencial de la tecnología para transformar las industrias. Haji Abola Shagaya Con un patrimonio de 950 millones de dólares, Haji Abola es la sexta mujer negra más rica del mundo. Su trayectoria empresarial es una crónica de movimientos estratégicos y sagacidad empresarial. Tras su paso por el departamento de auditoría del Banco Central de Nigeria, Bola se aventuró en el mundo del comercio con la creación de Volmus International, Nigeria Limited. Su previsión empresarial la llevó a convertirse en la única agente en África Occidental de Conica, una empresa líder en el sector fotográfico, asegurándose así una importante cuota de mercado. La creación de PhotoFair, Nigeria, Limited en 1997 supuso una importante expansión de sus intereses empresariales. PhotoFair creció hasta convertirse en una de las principales empresas de laboratorios fotográficos de Nigeria, con una red de sucursales que atienden las necesidades fotográficas del país. La perspicacia empresarial de Bola Shagaya fue más allá de la fotografía y se aventuró en el sector del petróleo y el gas. Fundó Practoil Limited, que se convirtió en uno de los importadores y distribuidores de aceite base más importantes de Nigeria. Su posicionamiento estratégico, a finales de los años 80, le permitió asegurarse la asignación de bloques petrolíferos, lo que la convirtió en una pieza clave en el panorama de la comercialización del petróleo en el país. En 2005, Bola tomó el timón como directora gerente de Practoil Limited, y su incesante búsqueda de expansión la llevó a crear otra empresa de exploración, Voyage Oil & Gas Limited, en 2011. El año siguiente, el gobierno nigeriano concedió a Voyage Oil & Gas Limited una licencia de exploración petrolífera, lo que consolidó aún más su influencia en la industria del petróleo y el gas. Sus empresas operan como distribuidores y comercializadores independientes de petróleo, productos derivados del petróleo y gas, y se dedican a la venta, la comercialización, el almacenamiento y el transporte. La planta de lubricantes de Practoil Limited en Lagos producirá una gama de aceites y lubricantes multigrado, diversificando aún más sus intereses empresariales. La cartera de inversiones de Bola Shagaya también cuenta con importantes participaciones en el sector inmobiliario, con lujosas propiedades residenciales en las principales ciudades nigerianas. Sus intereses empresariales reflejan no solo su espíritu emprendedor, sino también su gusto por el lujo y el confort. Como miembro del Grupo Empresarial de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, NEPAD, Nigeria, Bola Shagaya participa activamente en el fomento del crecimiento económico mediante la colaboración entre los sectores público y privado y el intercambio de oportunidades comerciales y de inversión dentro de Nigeria y en toda África. En 1983, Bola tomó la decisión crucial de pasar del estructurado mundo de la banca al dinámico ámbito de la iniciativa empresarial. Creó Volmus International Nigeria Limited, que supuso su entrada en el sector de la importación y distribución de material fotográfico. Fue a través de esta empresa que introdujo la marca Cónica en el mercado de África Occidental, demostrando su capacidad innata para identificar y capitalizar las oportunidades de mercado. La creación de PhotoFair Nigeria Limited, una empresa de laboratorios fotográficos, fue una progresión natural en su floreciente carrera empresarial. Bajo su dirección, PhotoFair creció hasta convertirse en un nombre líder en la industria fotográfica nigeriana, con sucursales repartidas por toda Nigeria. Sheila Crump Johnson Con un patrimonio neto de 840 millones de dólares, Sheila Crump es la séptima mujer negra más rica del mundo. Junto a su exmarido, Bob L. Johnson, cofundó la cadena BETT en un momento en que las voces negras buscaban desesperadamente una plataforma en el panorama mediático. BETT no era solo un negocio. Era un movimiento, un toque de clarín a favor de la representación que resonó en las audiencias de todo el país. Con una inversión inicial de 500.000 dólares del magnate de los medios John Malone, BETT estaba preparada para alterar el statu quo y crear una nueva narrativa para el entretenimiento negro. El papel de Sheila en BETT fue decisivo y su influencia se extendió más allá de los aspectos financieros. Fue la maestra, orquestando una sinfonía de programación original que definiría a una generación. La venta de BETT a Viacom marcó un hito, no solo en la carrera de Sheila, sino también en los anales de la historia de los medios de comunicación. Fue un testimonio de su previsión, su perspicacia para los negocios y su inquebrantable compromiso con su visión. El acuerdo catapultó a Sheila a la estratosfera financiera, convirtiéndola en la primera mujer negra en alcanzar un patrimonio neto de 1.000 millones de dólares. Con el tiempo, abrió sus puertas el Salamander Resort & Spa, el establecimiento insignia de su marca, en el que adquirió el Hotel Mandarín Oriental de Washington, D.C., con vistas al río Potomac. Su objetivo era crear experiencias que trascendieran lo ordinario, donde los huéspedes pudieran disfrutar de lo mejor de la vida en un entorno de belleza incomparable. La expansión de su marca se tradujo en la adición de nuevos establecimientos en Florida, Carolina del Sur y Jamaica. Cada uno de los cuales refleja el carácter único de su localidad, al tiempo que mantiene los altos estándares de la marca Salamander. La incursión de Sheila Crump Johnson en el mundo de los deportes profesionales es un claro ejemplo de su polifacético enfoque de los negocios y su compromiso de abrir nuevos caminos. Como vicepresidenta de Monumental Sports & Entertainment, no solo ha consolidado su estatus como figura formidable en la industria del deporte, sino también como pionera de las mujeres y las minorías en un campo a menudo dominado por los hombres. Beyoncé. Con un patrimonio neto de 800 millones de dólares, Beyoncé es la octava mujer negra más rica del mundo. La cartera inmobiliaria de Beyoncé es tan impresionante y amplia como su ilustre carrera. Con buen ojo para el lujo y gusto por lo extraordinario, Beyoncé, junto a su marido Jay-C, ha amasado una colección de propiedades que son nada menos que maravillas arquitectónicas y símbolos de su condición de realeza musical. En la cúspide de su imperio inmobiliario se encuentra la obra maestra de Bel Air, una asombrosa inversión de 88 millones de dólares que redefine el lujo moderno. Esta maravilla arquitectónica está enclavada en el corazón de Los Ángeles, ciudad sinónimo de glamour y celebridad. La mansión tiene más de 9.000 metros cuadrados y es una fortaleza de privacidad con ventanas a prueba de balas. Cuenta con 8 dormitorios, 11 cuartos de baño y un sinfín de comodidades que satisfacen todas las necesidades y caprichos imaginables. La finca incluye un garaje para 15 coches, perfecto para alojar su flota de vehículos de lujo, y dependencias para el personal que se encarga de que la casa funcione a la perfección. El exterior de la propiedad es tan impresionante como su interior, con cuatro piscinas que ofrecen un oasis de relajación y una cancha de baloncesto para el ocio. La mansión es un testimonio del éxito de Beyoncé, una manifestación física de su trayectoria desde niña con talento en Houston hasta icono mundial. Pero la mansión de Bel Air es solo una joya de la corona. La poderosa pareja posee propiedades inmobiliarias por todo el país, incluido un refugio de 26 millones de dólares en Los Hamptons. Esta extensa propiedad, conocida como Pond House, está situada en East Hampton, Nueva York, y es el epítome del lujo de la costa este. Con siete dormitorios, sirve de refugio estival para la familia y ofrece un respiro de la mirada pública. La propiedad cuenta con una casa principal de 4.000 metros cuadrados, un muelle de 30 metros de largo y un tranquilo estanque, lo que la convierte en una pintoresca escapada. Las inversiones inmobiliarias de Beyoncé se extienden más allá de las fronteras de Estados Unidos. En las Bahamas, Jay-Z compró una isla privada para Beyoncé, valorada en 4 millones de dólares. Este paraíso aislado ofrece a la familia total privacidad y un entorno idílico para desconectar lejos de los focos. La isla es un lujoso santuario con sus playas de arena y aguas cristalinas, un refugio personal donde el tiempo se detiene. Beyoncé y su marido, Jay-Z, también poseen un megayate y fueron vistos de vacaciones frente a la costa de Croacia en algún momento del año pasado. La adquisición más reciente de la pareja batió récords, con la compra de una mansión de 200 millones de dólares en Malibú. Esta propiedad, conocida como The Sanctuary, es un testimonio de su éxito sin parangón. Con sus vistas panorámicas al océano y sus escaleras que conducen directamente a la playa, es la casa más cara jamás vendida en California y la segunda más cara de todo Estados Unidos. Janice Bryant Howroyd. Con un patrimonio neto de 600 millones de dólares, Janice Howroyd es la novena mujer negra más rica del mundo. Esta millonaria de 70 años es la fundadora y consejera delegada de The Act One Group. La empresa, que opera a escala mundial, ofrece soluciones de gestión de mano de obra, empleo y contratación a una gran variedad de empresas, incluidas compañías de la lista Fortune 500, pequeñas y medianas empresas y organizaciones gubernamentales. Dado que no trabaja en el sector del entretenimiento como las anteriores, seguro que se preguntan cuánto habría ganado probablemente con esta empresa para mantenerla en esta lista. En la actualidad, tiene un patrimonio neto de 600 millones de dólares y es de esperar, ya que su empresa opera a escala mundial. Se dice que la empresa está presente en 33 países, también cuenta con 17.000 clientes y 2.600 empleados en todo el mundo. Si todavía duda de las capacidades de la empresa, pues bien, la empresa tiene la capacidad de situarse en los miles de millones de ingresos. En 2022, la empresa consiguió la friolera de 1.100 millones de dólares en ingresos. Es curioso que esta empresa, que es capaz de acumular tal cantidad, se pusiera en marcha con solo 1.500 dólares, que incluyen un préstamo que Janice pidió a su madre. También tenía un fax y un teléfono y decidió poner en marcha el negocio en 1978. Supongo que, después de todo, no se necesita mucho para poner en marcha un negocio. En la actualidad, esa empresa que empezó en una pequeña oficina de Los Ángeles, es la mayor empresa privada de personal fundada en Estados Unidos, propiedad de una minoría de mujeres. La empresa también ha tenido como clientes a personas de la talla de su cuñado Tom Noonan, que trabaja en la revista Billboard. Además de su empresa multimillonaria, también escribe libros. ¿Qué mejor manera de plasmar sus consejos sobre cómo conquistar el mundo de los negocios que escribiéndolos? Ha compartido sus ideas en dos libros, Acting Up, publicado en 2019, y The Art of Work, publicado en 2009. Bueno, cualquier consejo empresarial que venga de ella será oro, viendo todas las hazañas que ha logrado y siendo la primera mujer afroamericana en construir y poseer una empresa multimillonaria. Wendy Applebaum. Con un patrimonio neto de 259 millones de dólares, Wendy Applebaum es la décima mujer negra más rica del mundo. Wendy Applebaum, un nombre sinónimo de éxito, no solo ha dejado su impronta en el mundo empresarial, sino que también se ha labrado una reputación como viticultora de distinción. Su viaje a la cima de la industria vinícola es una historia de coraje, gracia y las uvas que los unen. La incursión de Wendy en el mundo de los negocios no fue fruto de la casualidad, sino una elección consciente para forjarse un legado más allá de la considerable sombra de su padre, Donald Gordon. Con unos cimientos construidos sobre los principios del comercio y la filantropía, se aventuró en el ámbito empresarial con una visión clara y una firme determinación. Como consejera de Liberty Group Investors, se convirtió en una de las mayores accionistas individuales de la empresa. Una posición que no solo puso de manifiesto su perspicacia empresarial, sino también su compromiso con la excelencia. La propiedad de una explotación vinícola. En el año 23, Wendy y su marido Hilton Applebaum adquirieron The Morgenson Estate, una pintoresca propiedad enclavada en la región de Stellenbosch, famosa por sus vinos de categoría mundial. Bajo la dirección de Wendy, The Morgenson se ha convertido en algo más que una finca vinícola. Es un símbolo de innovación, calidad y búsqueda de la perfección. Cada aspecto del proceso de elaboración del vino es una oportunidad para alcanzar la excelencia. Esta creencia se pone de manifiesto en el meticuloso cuidado que se presta a los viñedos, donde las sepas son tratadas con una corriente continua de música barroca, una práctica única que Wendy cree que potencia el crecimiento y la vitalidad de las uvas. Esta armoniosa combinación de naturaleza y arte ha dado resultados espectaculares y los vinos de Morgenson han sido aclamados internacionalmente y han recibido numerosos premios. Serena Williams. Enclavada en el corazón de una comunidad privada de Beverly Hills, donde las calles susurran historias de leyendas de Hollywood y magnates de la tecnología, se alza una mansión que es testimonio de la grandeza del lujoso estilo de vida de Serena Williams. Con un precio de 5 millones de libras, esta morada de 2.000 metros cuadrados es más que una casa. Es un santuario que refleja la estatura de su dueña, una titán del mundo del tenis. El corazón de la casa, la cocina, es una obra maestra culinaria, con electrodomésticos de última generación y una amplia isla que sirve de centro de las reuniones familiares. Con vistas a este paraíso del chef, la planta baja sería la envidia de cualquier sumiller, con una bodega y un bar que invita a disfrutar de una copa de champán añejo o de un whisky poco común. En el exterior, el sol de Beverly Hills acaricia una piscina que brilla como una joya entre los cuidados jardines. Es aquí, en la tranquilidad de su propio jardín, donde Serena puede disfrutar del sol del sur de California, quizás reflexionando sobre los agotadores partidos y las duras victorias que le han permitido conquistar este trozo de paraíso. Pero el atractivo del lujoso estilo de vida de Serena Williams no termina en los límites de la ciudad de Los Ángeles. Cuando la llamada de la costa este se hace sentir, Serena y su familia pueden responder retirándose a su casa de Palm Beach Gardens, una finca de dos millones de libras que se extiende a lo largo de una hectárea y media del exuberante paisaje de Florida. Esta propiedad, donde al parecer Serena pasó los primeros años de su eternidad, es un remanso de paz y privacidad, un marcado contraste con la bulliciosa energía de Los Ángeles. La residencia de Palm Beach Gardens refleja la grandeza de la mansión de Beverly Hills, con cinco dormitorios que ofrecen una escapada serena y cinco cuartos de baño que proporcionan el máximo confort y estilo. La propiedad es una fortaleza de soledad, donde Serena puede escapar de los focos y recargar las pilas, rodeada de la belleza natural de la costa de Florida. Su asistencia a eventos exclusivos, como la Gala del Met, donde ha desfilado por la alfombra roja con impresionantes vestidos de diseñador, demuestra su influencia en la industria de la moda. Su estilo personal es una mezcla de audacia y sofisticación, reflejo de su confianza y su voluntad de superar los límites. Su boda con Alexis Ohanian fue un acontecimiento fastuoso que captó la atención del mundo entero. La ceremonia, celebrada en Nueva Orleans, fue un acontecimiento repleto de estrellas, con una lista de invitados que parecía un quién es quién de famosos y titanes de la industria. La celebración fue como un cuento de hadas, con una recepción temática de la bella y la bestia que no escatimó en gastos para crear una experiencia inolvidable para la pareja y sus invitados. Este vídeo demuestra que las mujeres negras saben vivir una vida de lujo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla.